Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a conversar acerca de este gran foro que nos complace mucho hacer la entrega oficial de cargos. Entonces, para que todos ustedes sepan quiénes son las personas que trabajan en este foro hispanoamericano de naturopatía con gran vocación y al servicio de la profesión naturopática. Bueno, comentar un poquito acerca del foro que tiene por finalidad desarrollar la profesión naturopática, apoyar el trabajo colaborativo entre las asociaciones de profesionales naturópatas para generar actividades que promuevan la salud y la profesión. Bueno, antes tenemos que mencionar a nuestro padre de la naturopatía, Benedito Lust, que nos dice que la naturopatía es una escuela distinta de curación, el empleo de la agencia benéfica de las fuerzas de la naturaleza, de las aguas, el aire, la luz solar, la energía de la tierra, la electricidad, el magnetismo, el ejercicio, el descanso, y es adecuada, varios tipos de tratamientos mecánicos y la ciencia mental y moral. Nuestra imagen, mencionar que hace unos meses hicimos el cambio del logo, de hecho se presentó en el quinto encuentro hispanoamericano realizado en Guatemala, un hermoso evento, y nuestro logo, ¿qué es lo que expresa? Quiere expresar naturaleza, el trabajo en equipo, la fuerza vital, si ustedes se fijan en la imagen va expresando todo esto, apertura y equilibrio. En realidad la misión es de nosotros, es generar un espacio colaborativo entre profesionales naturópatas para compartir experiencias, ideas y objetivos que permitan desarrollar la naturopatía, fomentando actividades de difusión de la profesión, porque sabemos que todos unidos podemos lograr muchas cosas. Efectivamente, y nuestra visión, ¿qué es lo que pensamos que vamos a hacer en este mundo? Trabajar en equipo, colaborando en el desarrollo de actividades profesionales, sociales, culturales, científicas y académicas, para que la naturopatía sea ampliamente reconocida en todos los países. Y la importancia también de mirar profundamente en la naturaleza, para comprender todo mejor, como dice Albert Einstein. Y por supuesto destacamos todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Los dos objetivos que tenemos como Foro Hispanoamericano de Naturopatía, primero es promover la naturopatía, apoyando el desarrollo profesional, social, cultural, académico y no menor científico. Dos, colaborar con asociaciones que permitan potenciar las competencias de los profesionales naturópatas y de la imagen corporativa. Tres, fortalecer el vínculo entre asociaciones de naturópatas, generando un espacio de comunicación y trabajo en equipo. Cuatro, es organizar y apoyar actividades, eventos, congresos, proyectos, publicaciones y mucho más, con el fin de promover la naturopatía en muchos países. Y el día de hoy vamos a hacer la entrega de cargos oficial, que va a estar a cargo de Nicole. Por favor, Nicole. Hola, sí. Pues los cargos son los siguientes. Tenemos como presidenta del Foro Hispanoamericano de Naturopatía a Mercedes Aparicio, que ya es de Antu de Uruguay, de la Asociación Antu de Naturópatas de Uruguay. Tenemos también a mi persona como vicepresidenta de OCNF NACO España, que también ejerzo el cargo de vicepresidencia del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Otra vicepresidencia que hemos destacado ahora en este evento es Ana Iglesias, sería vicepresidenta segunda. Ella es presidenta de la Asociación de Naturopatías de El Salvador, aquí presente que la tenemos aquí. Alexis Adarcio, secretario de la Asociación Asovenat de Venezuela. Y, como no, Jocelyn Toledo, Relaciones Internacionales, ya es la presidenta de la ONG Naturópatas para Chile, aquí presente también. Seguimos con los cargos. El Comité Científico en Investigación y Ciencia tenemos al doctor Abed Burgos, que es presidente del Instituto Medicina Natural IMTN de Chile. Tenemos a María José Salas, que también compone el Comité de Investigación y Ciencia de OCNF NACO España. Tenemos a Manuel Navarro, presidente de Organización Colegial Naturopática de España, que es el que lleva nomenclatura, taxonomía e historia. Tenemos al doctor Rondón, de Asovenat Venezuela, que está encargado del Departamento de Ética y de Ontología. A Gino Yurfa Seijas, que se encarga de eventos y actividades dentro del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Y él es del Centro Renacer de Perú, el presidente del Centro Renacer de Perú. Y tenemos a Leslie, nuestra compañera Leslie de Comunicación e Imagen, de la ONG Naturopatías para Chile. Muchas gracias, Nicole. Mencionar que el Foro Hispanoamericano apoya todos los objetivos de la Federación Mundial de Naturopatía, quienes representan a organizaciones en todo el mundo. Estamos orgullosos de una federación que nos apoya. Bueno, aquí tenemos diferentes asociaciones. Primero está Guatemala con ACNA-MEDIC, que es la Asociación Guatemalteca de Naturopatías y Medicina Complementaria. Después tenemos a España, FENACO, que es la organización colegial ONG FENACO. En Chile tenemos a ONG Naturopatías para Chile. En Venezuela tenemos a SOVENACO, que es la Asociación Venezolana de Naturopatía. Uruguay, que es la Asociación Naturopática de Uruguay-ANTU. También colaboran, de El Salvador, la Asociación de Naturopatías y Profesionales Salvadoreños. De República Dominicana, el Consejo Superior de Medicina Natural de la República Dominicana. En Ecuador, la Asociación de Profesionales Naturópatas del Ecuador, APNE. En Colombia, la Fundación de Medicinas Alternativas y Ciencias Afine, FUNMEDA. En Portugal, la Asociación Portuguesa de Naturopatía, APNE. Y en general, también participan naturópatas de otras partes del mundo, que en algunos países no existen asociaciones establecidas como tal. Pero sí tenemos colaboradores de los otros países. Nuestros contactos es el foro hispanoamericano de naturopatía.com Y también pueden escribirnos a contacto arroba foro hispanoamericano de naturopatía.com Nos encuentras en redes sociales en Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube FHNTV. Agradecemos acá a todos los presentes. Felicitamos a todos los compañeros que participan acá en este foro y se comprometen por trabajar por la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres mencionar algo, acá añadir a la entrega de cargos, por favor, Manuel. Hombre, primero felicitar la exposición, que es magnífica. Una exposición muy bonita, muy didáctica y muy pedagógica. Me ha gustado mucho. Y bueno, que somos un gran equipo y que el equipo puede trabajar. Y que el equipo siempre es abierto a ideas, a propuestas, a todo. El equipo no está cerrado. Que no somos una directiva esta jerárquica, como hemos dicho muchas veces. El foro hispanoamericano es una organización clónica. Clónica significa que la información está en todo. Lo que pasa es que hay un grupo que nos ha tocado decir, vamos a coordinar cualidades, no a dirigir personas. Entonces este equipo creo que va a llevar a cabo todos estos trabajos y entre uno de esos objetivos es lo que aquí de una manera espontánea ha surgido esa colaboración espontánea entre nuestra amiga de Guatemala. Uno de los objetivos, ¿no? Que ponía el foro y espontáneamente ha surgido. Entonces creo que es bonito que vayan surgiendo todas estas iniciativas con las que nos vamos fortaleciendo. Y también a nivel internacional tener también nuestra voz, nuestra impronta, que es importante, ¿no? Que hasta ahora, pues evidentemente, no la hemos tenido. Diremos con la contundencia que nos gustaría tener. En Jocelyn, que lo hemos hablado muchas veces, y a partir de ahora, pues tenemos también nuestro protagonismo corporativo, con humildad profesional, evidentemente. Somos humildes, pero corporativamente somos. Es orgullo de tener nuestra implantación también internacional, que es importante esa proyección. Creo que nos merecemos por derechos propios. Así que felicitaciones por toda esta exposición y que sigamos adelante trabajando en equipo con esta idea. Coordinar cualidades y no dirigir personas, que eso es un peligro rotundo y eso hace que fracase muchas entidades. Vertical, no vertical, no. Pirámide y los de abajo estamos para servir a los demás, apoyar y trabajar en pos de todas estas ideas que están surgiendo tan interesantes. Así que el Foro Hispano-Americano de la Reacción Clónica, es decir, que la información está en todas las células que formamos esta gran organización. Así que ánimo adelante y felicitaciones. Gracias, genial. Y tenemos muchas novedades que van a estar surgiendo, eventos. Así que estén todos expectantes con todo lo que va a desarrollarse con la naturopatía. Así que los invitamos a seguirnos en redes, a colaborar. Y como decía acá Manuel, personas que se quieran unir, que quieran participar. Por supuesto, aquí a nosotros nos encanta el trabajo en equipo. Es lo que tenemos, Nicolás, lo que tenemos previsto. Las próximas actividades sería bueno irla ya comunicándonos. ¿Qué próximas actividades tenemos? Efectivamente, tenemos una cartera enorme de actividades, como por ejemplo ahora en el mes de septiembre todavía. Hemos tenido el día 10 el Congreso de Uscadi, Navarra y La Rioja en España. Nos queda la jornada de El Salvador, que comentará y puede comentar si quiere ahora Ana Iglesias. Una jornada de salud en El Salvador. Eso sería el día 24 de este mes de septiembre. En octubre nos queda el Congreso de Uruguay, que es aniversario de ANTU. Este sería el segundo Congreso Uruguayo de Naturopatía. Tenemos en octubre también, durante tres días en Venezuela, el Congreso Venezolano de Naturopatía, que sería el día 10, 11 y 12 de octubre. Y bueno, también en octubre en España, el día 22, Congreso de Madrid. Y también nos queda el Congreso en noviembre, jornada de naturopatía en femenino, el día 10 en noviembre. Nos quedaría en noviembre el Congreso Andaluz, que todavía no tenemos fecha. Bueno, sí, suele ser siempre el fin de semana. El penúltimo, el penúltimo, el penúltimo, el penúltimo, el penúltimo, el penúltimo, sí, exacto. El penúltimo antes de finalizar el mes. Y tenemos aquí... Y el Congreso, y el Congreso, el tercer Congreso Internacional. El tercer Congreso Internacional de Salud Holística de Perú, que es muy importante, que va a ser que día, concretamente, el 11, 12 y 13 de noviembre. El 11, 12 y 13 de noviembre, exacto. Está la fecha cerrada ya, ¿no? Estupendo, o sea, tenemos un calendario impresionante antes de acabar el año. Y tenemos el día 3 de diciembre el Congreso Europeo de Naturopatía. O sea, ¿qué? Y sería el cuarto Congreso, ¿no? Cuarto Congreso Europeo de Naturopatía. Exactamente. Hay bonita agenda en realidad. Un placer saludarlos desde El Salvador, Ana Iglesias de Salud, presidenta de la Asociación de Naturópatas y Profesionales Salvadoreños y directora del Centro de Capacitaciones Biológicas Complementarias. La Asociación de Naturópatas nace desde el punto de vista que primero nació los estudiantes en la escuela, el Centro de Capacitaciones Biológicas Complementarias. Al tener los estudiantes, logramos formar lo que es la asociación que hoy en día se mantiene muy fuertemente presente en nuestro país. Nunca habíamos hecho un evento para celebrar nuestra existencia en este país. No de la magnitud como quisiéramos haberlo hecho en años anteriores. Pero para este año 2022, 24 de septiembre de este año, vamos a llevar a cabo un histórico evento en nuestro país, El Salvador, el cual se va a transmitir, se va a hacer una publicidad de ese evento al cual los invito a que puedan participar y puedan apoyarme a través de enviar un saludo a mi pueblo salvadoreño, a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros miembros asociados que están actualmente activos en la ANPS, porque este evento va a ser histórico. Vamos a darle servicio gratis a la población salvadoreña en naturopatía, en iridología, en quiropraxia, en biomagnetismo, en terapia neural, en acupuntura, en masaje clínico profesional. Todos estos servicios van a estar dados por el staff de docentes del Centro de Capacitaciones Biológicas Complementarias y con todos sus estudiantes y ex-salud, los cuales van a dar el servicio al pueblo salvadoreño de forma gratis. Y luego viene el evento ya más interactivo, que es con los atletas. El Salvador está integrando salud y deporte, en el cual el atleta, el deportista, el nadador, el tenista, todos los atletas están obteniendo los servicios de la medicina natural para tener un equilibrio en su salud y están buscando nuestras prácticas. Al notar con la historia que los atletas han buscado la institución y la asociación, pues ahora hay una integración. Y todos los atletas están apoyando a CCBC y a NPS para llevar a cabo este magno e histórico evento al cual espero que todos ustedes puedan asistir de forma virtual, ya que va a estar siendo transmitido en su momento para poderlo llevar a cabo a un nivel superior. Y pues de parte de la Federación Mundial de Naturopatía y del Foro Exponamericano, espero su apoyo en cuanto a poder enviar un saludo a nuestros jóvenes estudiantes y futuros miembros de la ANPS. Gracias. Nos queda presentar nuestro congreso, el séptimo congreso de la Comunidad de Madrid. Se celebrará el día 22 de octubre y os invitamos a todos a participar en redes sociales porque lo haremos online como siempre. Nos resulta mucho más cómodo y mucho más divulgativo y la verdad es que tiene muchísima más repercusión, aunque también evidentemente es muy importante la comunicación humana y estar cerca a unos de otros, pero vamos, nosotros lo llevamos bien. Así que todos invitados al séptimo congreso de la Comunidad de Madrid, que será el día 22 de octubre. Hola a todos, sí, bien, nosotros de Renacer Perú queremos extender la invitación a todos para participar en este tercer congreso virtual internacional de César Dolística del Perú. Mi nombre es Gino Dante Yulfa Seija, soy el director gerente de Renacer y quiero ser extensivo para el día 11, 12 y 13 de noviembre. Desde las 7 de la mañana va a estar aperturando el alcalde de acá del distrito de esta zona de Junín, Pichanaki, que es la selva central de Perú. El alcalde va a hacer la apertura y esperamos que también más adelante lo pueda hacer de repente el cierre no está confirmado, pero es posible que algún representante del Ministerio de Salud o Educación pueda estar presente, ¿no? Entonces, quiero darle el más alto realce, por ejemplo, a este tercer congreso. Como repito, se va a desarrollar de manera virtual este año. Esperamos que para el próximo año sea de manera ya presencial, sería el cuarto congreso. Y básicamente esto se hace porque tenemos un producto muy grande detrás, que es desarrollar la primera clínica holística de salud natural más grande del Perú y de América, con una extensión de nueve hectáreas de terreno. Es muy, muy grande. Y eso nos motiva a nosotros a desarrollar este tipo de eventos para, pues, concientizar a la población sobre los diferentes tipos de técnicas, terapias, métodos de sanación que existe en la región mundial, ¿no? Entonces, recalco nuevamente la invitación para que estén con nosotros el 11, 12 y 13 de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las invitaciones. Hay hartos eventos, va a estar, pero increíble este cierre de año. Tenemos, pero, muchos eventos, muchos congresos, mucha naturopatía. Así que todos quienes nos están viendo, están totalmente invitados a participar a eventos online, presenciales, híbridos. Y vamos a estar con muchas más novedades, ciertos lanzamientos que vamos a tener también en el Congreso de Venezuela. Así que muchas gracias a todos por estar presentes hoy en nuestra entrega de cargos, de informar también qué es lo que hacemos en este foro. Y, por supuesto, juntos y unidos hacemos profesión. Muchas gracias.